Muy bien Alergista Se especializa Dice En determinar Y justamente Acá hay una palabra Obviamente que tiene que ver esta especialidad Y que es muy parecida a la del español Allergies Que habla de las alergias Una palabra parecida Más derivada Tomada prestada Del francés, más allá de que es Una palabra del inglés, pero La tomaron prestada del francés Allergies Se especializa en determinar alergias Y ahí tenemos dos alergias De las más De las alergias Tipos de alergias básicas Tipos básicos de alergias que tenemos Tenemos Esta Que es food ¿Sí? Que en inglés Si ustedes buscan la palabra food Es comida Y ustedes dicen Alergia Comida Son las llamadas Alergias Alimentarias ¿Sí? ¿Qué alergias Alimentarias Ustedes conocen O que Padezcan Por ejemplo O alguien Conocido ¿Sí? Hay muchas Hay muchas en el día Lamentablemente Pero bueno Alguna que ustedes Conozcan Por ejemplo De este tipo de alergias Díganme Díganme Las escucho Alergia por ejemplo ¿A qué alimento? Se les puede tener alergia Hay gente que come cierto tipo de comida Y se brota O Puede llegar a A tener algún tipo de De reacción Alérgica Por ejemplo Al maní Al maní Al chocolate Al chocolate Es decir Es una verdadera lástima Descubrir que uno tiene alergia Al chocolate No es algo tan rico Pero bueno Alergia al chocolate Al maní Las nueces Bueno Hay muchas Hay muchas alergias Alimentarias Lamentablemente Pueden provocar Desde simplemente Un brote Hasta otras cosas ¿No? Más complicadas Pero bueno Y aparte De las alergias Por comida O alergias alimentarias Tenemos Estas también Environment Que quiere decir Son las famosas Alergias A ver Ambientales ¿Sí? O por el medio A ver Alergias ambientales ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las alergias ambientales? Las que Tienen que ver más Por ejemplo Con el cambio de clima ¿Sí? Ah Los ácaros Claro Los ácaros Del polvo Cuando uno tiene Una alergia Así Es un poco complicado Más porque son crónicas Entonces Cambio de Bueno El cambio de clima Es como un subtipo Pero por ejemplo Una de las principales Son los ácaros Del polvo Hay que Hay que tratar De no tener Libros En la O Libros O revistas O nada que sea De papel O sea En cantidades grandes En la pieza Donde uno duerme Hay que cambiar Las Las El juego De sábanas Mucho más frecuentemente De lo que haría De lo que lo haría Una persona Que no es alérgica A los ácaros Hay que También frecuentemente Más frecuentemente Eh Dar vuelta Al colchón Eh Desinfectar El colchón Los juegos De sábanas Con Este Hay mucha gente Que lo hace Con este Como se llama El que viene En el sol El El Bueno Es un tema Todos los ácaros Del popo Que están en todos lados No solamente En el polvo Sino que Eh Las sábanas Colchón Almohada La funda Las almohadas Bueno Todo Eh Donde hay humedad Los espacios húmedos Hay que tener Un deshumidificador Para secar el aire Algunos pueden Algunos pueden El que pueda Se puede Se instala Un Aire acondicionado En la pieza Para secar el aire Es Yo soy alérgico A los ácaros Del polvo Eh Al Obviamente Todo lo que es humedad No puedo No puedo estar Demasiado Tiempo Cerca De un ambiente O mucho tiempo En un ambiente Húmedo Porque enseguida Estornudo O empieza La congestión nasal El goteo Terrible El goteo nasal Si alguien alguna vez Lo ha tenido O lo tiene Sabe que puede llegar A Ser muy molesto E irritar demasiado Eh Bueno Eh El tema es que Yo en los ambientes Donde he estado Y luego ahora Prendo el aire O sea Para secarlo Porque saben que Yo soy No bueno Pero El aire acondicionado A mi me Cuando está Hay que Si o si Lo tienen que poner En una En 24 Grados Porque si lo ponen Eh Mucho Mucho debajo Sobre todo en verano ¿No? ¿No? Yo Yo he ido a casas Donde Yo les agradecí ¿No? Gracias por Pero Lo pusieron en 17 grados Bárbaro Para el verano Hermoso ¿No? El verano en Argentina Que en Buenos Aires Que es tan húmedo ¿No? Pero 17 grados A mi me Me provocan También Me provoca Este Una especie De De congestión Entonces Como que no puedo usar A aire acondicionado Demasiado tiempo O por demasiado tiempo Entonces Bueno Yo las tengo todas Las chanchas Los 20 Como se dice ¿No? O sea bueno Entonces bueno Los sácaros Los Los polenes Otra alergia Que tengo Que también tiene mucha gente Ahora en primavera Es una delicia Para la gente Alérgica Los polenes Las esporas Cuando De algunas plantas Me empiezan Por el aire Terrible Y así Hay otras Aparte ¿No? Que son Pero bueno Yo también Tengo Otra alergia Que no es De las más Importantes Pero que Para mí es importante Porque yo la tengo Que no es que me broto Ni nada de eso Pero por ejemplo No puedo estar Mucho tiempo tirado En el pasto Este En contacto Con el pasto Vamos a decir O sea Que la piel No puede Mía No puede estar Mucho tiempo En contacto Con el pasto Porque se me empieza A poner toda colorada ¿Sí? Toda roja Y ya cuando era chiquito Lo descubrí Porque estaba Jugando al fútbol Atajando Al arco Y me tiraba Para acá Me tiraba Para allá Esto Re volcada Para acá Todo en una cancha Con un pasto hermoso Todo Todo colorado Terminó el primer tiempo Canchadeo En ese grandísimo Todo colorado Una cosa así Se me había Casi que No podía respirar Llamaron a mi vieja Mi vieja Desesperada Me llevó a la guardia De mente ¿Dónde me va a llevar? Me llevó a la guardia Y ahí el médico Le dijo Mire Mi hijo Tiene una especie De alergia No puede estar Mucho tiempo En contacto Con el pasto Estuvo 45 minutos En contacto Con la piel En contacto Con el pasto Porque yo estaba Atajando Sin el Sin nada arriba Era verano O sea En cuero Imagínense Entonces Claro Mi vieja no sabía De un julepe De aquello Así que bueno Alergias Sí Es una de las cosas Más molestas Complicadas Y encima Son crónicas La mía Hay dos tipos En cuanto a Cuando aparecen Tenemos Alergias Estacionarias Que son solamente Las que aparecen Por ahí En mayo Y en Ahora En primavera Terrible Y después Tenemos Y después Se van Después ya no Y Después tenemos Las que son Alergias Perenes Que quiere decir Perenes Que son de todo el año Obviamente Como no podía ser De otra manera Yo siempre Como decía Nunca algo normal Yo tengo Alergias Perenes Es de todo el año Me lo confirmó Mi alergia Que no está jubilada Así que bueno Gotas Esas Que se pone En la puertita De la heladera Gotas orales Horribles Pero Necesaria Encima Como son Personalizadas Hay que mandarlas A hacer una farmacia Especializadas Son en eso Y te los cobran Como Como No sé Como una Una pepita De oro ¿Viste? Así que bueno Traten de no tener Alergia En lo posible Bueno Seguimos Entonces Después De estos Devaneos Anesthesiologist Es difícil De pronunciar Anesthesiologist Pero Es muy Es Sencillo Digamos Descubrir El significado De la palabra En español Porque es muy Es muy parecida Generalmente Lo vemos En un quirófano Junto a la Instrumentadora El instrumentador El cirujano ¿Sí? Quien está ahí Evitando Que O sea Pasándonos Eso Para que Nosotros No suframos No sintamos El dolor Durante la cirugía ¿Cómo se llama Ese profesional? Anestesiólogo El anestesiólogo ¿Sí? También llamado Ese es anestesista Pero Alguien me ha dicho Que hay Algún médico Me ha dicho Que hay una diferencia Que un anestesista En realidad No es un anestesiólogo Que el anestesiólogo Empieza siendo anestesista Y después Es como que Sigue La especialidad O sea Igualmente No me No profundicé Sobre eso Pero sí Existe la diferencia Por ende Está el servicio Anestesiología ¿Sí? En los hospitales Etcétera Bien Por eso dice Prevention Prevención Prevención ¿De qué? Prevention Pain Esta palabra Importante En medicina Pain Dolor ¿Sí? Pain Dolor Prevención Del dolor Pain Prevention En esos especialistas ¿En qué momento? Bueno En esta palabra Que también es importante Medicina Surgery Surgery Habla de Cirugía ¿Sí? Es la palabra Específica Para cirugía No operación Operación Es operation Es otra Es un sinónimo Pero Es más específica La palabra Surgery Esa que seleccioné ahí Cirugía ¿Sí? Se especializa En la prevención Del dolor Durante La cirugía Es muy importante El anestesiólogo Es muy importante Sobre todo En su justa Medida La anestesia Ustedes saben que Si no se puede haber Complicaciones Muy Muy jodidas ¿Sí? Con la anestesia Bien Seguimos Otra palabra Muy parecida A la de A la de Su versión En español Cardiologist Cardiologist ¿Sí? El especialista ¿Sí? Este Cardiólogo Especialista En Esto ya lo habíamos visto En el PDF anterior Heart ¿Sí? El especialista En el corazón ¿Sí? Cardiologist Es una forma simple Como pueden ver Puso el autor El autor Como para no Que no sea tan Difícil ¿Sí? O complicada La definición ¿Sí? Especialista De corazón También en circulación Y en vasos sanguíneos De los que Entran y salen Del corazón No en todo Pero sí En general En Esos ¿Sí? Porque también hay Vasos en las piernas Y ahí el especialista En pierna En las piernas En las venas No es el cardiólogo ¿Sí? Hay otro especialista Que tiene que ver Con las piernas Que no está igualmente Ahí en la lista Pero bueno Hay Bien Luego Tenemos El que había nombrado yo Chiropractor Chiropractor Que es el Quiropráctico ¿Sí? Que acá El autor De PDF Dice Que es el especialista En Back Espalda ¿Sí? En realidad Es una especie De Terapeuta Que sí Trata La espalda Eh Toda la parte Músculo Esquelética ¿Sí? Las vértebras ¿Sí? Hace manipulación Masaje Y Otro tipo De De cosas Bien Quiropráctico 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 Otra Bastante Transparente Dentist ¿Sí? El dentista Y acá Acá tenemos La palabra En inglés Para Diente ¿Sí? Diente En realidad La palabra Debería ser Dientes Pero bueno Acá El El Pizel P.F. Decidió poner La palabra El singular Truth En inglés Entonces Diente ¿Sí? Diente La palabra A ver si aparece La palabra En inglés Fíjense Esto no es muy práctico Pero es más que nada Por el momento Nada más para La palabra En inglés Para Dientes En plural Teeth Fíjense que cambia La doble O Por la doble E Cuando tiene doble O Es uno solo Diente Cuando tiene doble E Es Dos o más Dientes ¿Sí? Bien Entonces Especialista En dientes Un poquito Simplista La definición Pero bueno Uno ya sabe En qué es Especialista El dientes Solamente Dientes Muelas Todo tipo Todos los dientes Los dientes Las muelas Prótesis Etcétera Etcétera ¿Sí? Salen una fortuna Hoy en día La verdad que Hay que empeñarse Sí Hay que hacer Una prótesis Un perno Y corona Y todo eso Uno ya abre los ojos Cuando le dicen Ni hay que hacer Un pernito Una corona Que ya tiene que Dejar de comer Veinte días Para apagar El perno Y la corona Bueno Dentista Luego Otra especialidad No de las más Consultadas No de las más Consultadas Pero sí Muy importante ¿Sí? Dermatologist El especialista En el órgano Más largo Que tiene El cuerpo ¿El dermatólogo? ¿El especialista En qué? ¿En qué Es especialista El dermatólogo? En la piel En la piel Muy bien La piel Por eso La piel Está considerada El órgano Más largo Del cuerpo Humo Y esta Esa es la palabra En inglés Para piel Skin ¿Sí? Dermatologist Muy importante Si los controles Al dermatólogo Si por lo menos Una vez al año Vayan No soy quien Para sugerir Pero bueno Se lo sugeran Este Especialista En piel El dermatólogo Bueno Tenemos aquí Una especialidad Dice Fertility Specialist Fertility Specialist Muy parecida A las palabras Acá tenemos Bueno Especialista En esa Dermatóloga Tenemos Fertility Fertilidad Especialista En fertilidad Es un Una especialización Fertilidad Un posgrado O especialización Del ginecólogo Y o De la obstetra Si en realidad Primero hay que ser Ginecólogo Y o Y o Obstetra Para poder ser Especialista En fertilidad Acá tenemos Fíjense Tenemos otra vez El verbo Help Si con la S Al final No importa Por qué Esta S Pero bueno Quiere decir Ayuda ¿Sí? Después La palabra Más parecida Que tenemos Acá Al español Es Difficulty Difficulty Dificultad O dificultades Dice Ayuda Y después Dice Dificultades Mucho No nos orienta A tener El significado Solo Esas dos Palabras Vamos a Ver Tenemos Vamos a Con esta Fragment Este es Un adjetivo Fragment En inglés Pregnant Quiere decir Embarazada Embarazada Embarazadas También se lo puede decir como Embarazado Embarazado Vieron que cuando Van las parejas Le dicen Que están Embarazados Yo siempre Miré como Está bien No te lo voy a Discutir La ciencia médica Dice que está bien Bueno Dice Lo felicito Están embarazados Yo siempre A mí no me gusta Decir Están Embarazados En realidad La que está Embarazada La mujer El varón No Pero bueno Como pareja Está bien Decirlo Dicen También Con su opinión Es una opinión Mía Nada más Entonces Ayuda Dice Lo dice Dificultad Y acá Embarazada Vamos a seguir Aclarando Ayuda ¿A quién? Dice People People en inglés La palabra People Gente ¿Sí? Ayuda a la gente Entonces Y ahora sí Bueno Ahora dice Ayuda A la gente Después tenemos Esa que dice Dificultad Claro Entonces Ayuda a la gente Eh Que tiene alguna dificultad O que le es difícil A las personas A las Que es difícil Que quedar embarazada Getting pregnant Quedar embarazada Ayuda a las personas A quienes les es difícil O que tienen dificultad Para quedar embarazadas ¿Sí? Más allá de que nosotros Sabemos eso Del especialista En fertilidad Bueno Justamente Para Lo que es la Lectocomprensión En inglés Poder tenerlo presente ¿Sí? Sobre todo Estas palabras Que tienen que ver Mucho también Con el No solo En la vida diaria Sino en el Entorno médico Getting pregnant ¿Sí? Quedar embarazada Bien Aquí tenemos También muy parecida La palabra A su Versión En español La palabra es Gynecologist Así se pronuncia En inglés Gynecologist ¿Sí? El ginecólogo O la ginecóloga ¿Sí? Bien Seguimos El ginecologist De fertilidad Ginecólogo Aquí tenemos Fíjense Massage Therapist Massage Therapist Si lo traducimos Por separado Tenemos la palabra Therapist Que es Terapeuta ¿Sí? Y esta palabra Que es muy parecida Que es muy parecida En español Masaje ¿Sí? Terapeuta Masaje Es lo que En español Llamaríamos Masoterapeuta Masajista Bueno Sí Pero Yo prefiero Llamarlo Masoterapeuta ¿Sí? Es un poco Más Profesional ¿En qué dice Que se especializa? Bueno Acá tenemos Dos palabras Muy parecidas A la en español Y esta ya la vimos En el PDF anterior Maso Sí Músculo Tenemos esta palabra Que es Relaxation Relaxation Relajación Relajación De los músculos Relajación muscular Se especializa En la relajación muscular Sí Es un poco simplista La definición Pero Muy básicamente Sí El masoterapeuta Hace eso Bien Seguimos Falta poco Uneris Bien Medwife Nada que ver la palabra Con un correspondiente En español Medwife Se traduce como Partera ¿Sí? También En algunos países Partera Medwife Hace referencia A Una enfermera Que primero Recibe enfermera Y después Hizo una especialización ¿Sí? En la parte De parto Alumbramiento ¿Sí? Y tiene esa especialización Veamos Eh Seguimos Naturopath Es más complicada La pronunciación Que lo que quiere decir En español Naturopath Naturópata En realidad Vamos a parar La pelota Un poco acá El naturópata No está Reconocido Por las facultades De ciencias Médicas No es un profesional De las ciencias Médicas Salvo que Primero Haya Estudiado Se haya recibido Médicos Y después Se haya dedicado A la naturopatía ¿Sí? Que Las ciencias Médicas La llaman Una pseudociencia En realidad Porque no la consideran Una ciencia La naturopatía El naturópata ¿En qué se diferencia Del médico común? El naturópata Siempre te va A recetar Remedios ¿Sí? Como dice acá Remedios Remedies Remedios Naturales Como dice su nombre Naturópata Similar al homeópata Hay Similaridades ¿Sí? Remedios Naturales Puras Fíjense Cures Puras Puras Naturales En el naturópata Hay dos cosas Que nunca va a ser De base Y por eso Están vistos De costado Por las Las ciencias Modernas El naturópata Nunca te va a recetar Un Un fármaco Nunca te va a recetar Una droga Farmacológica Ni sintética ¿Sí? Y el Y otra cosa Que el naturópata Nunca va a hacer Es Indicarte Cirugía Porque lo consideran Un método Invasivo E Innecesario Entonces Son las dos Diferencias Básicas Y que por eso Ustedes se imaginan Que la ciencia Actual La ciencia Moderna Los tiene De costado No los considera Realmente Médicos ¿Sí? O por lo menos Cuando A la parte De la naturopatía Y al naturópata En sí Aunque te hayas Recibido Primero de médico Así que bueno Esa es la diferencia Eso es lo que hace El naturópata Entonces Bien Seguimos Con este que vemos Visto al principio Del PDF Que es Neurologist 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 El neurólogo ¿Sí? Una especialidad Tan importante Tan delicada También Neurologist Bien Seguimos Obstetration ¿Sí? Obstetration También También es muy parecida A la palabra En español El obstetra O la obstetra ¿Sí? Como pueden ver Que dice Especialista Para Mujeres Women Esta es la palabra En inglés Para decir Mujeres Mujeres Embarazadas Especialista Para las mujeres Embarazadas Obstetration Bien Bien Luego tenemos Esta palabra Occupational Therapist Es muy similar Al español Terapista O terapeuta Ocupacional ¿Qué es El terapista Ocupacional? ¿Cómo definición En el diccionario Médico? Médico laboral Sería, ¿no? Ocupacional Puede Sí Puede 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 Ejercer Como En realidad El El terapista Ocupacional Ocupacional Es una persona Que está capacitada Obviamente Y licenciada En la práctica Obviamente De la terapia Ocupacional Bueno, no diría ¿Qué es la terapia Ocupacional? Bueno Es una terapia Que está basada En la participación ¿Sí? Del paciente En actividades Significativas De la vida Diaria Como por ejemplo Cuidado Personal Habilidades De cuidado Personal De educación Trabajo O interacción Social Te dirán Bueno, pero eso Es algo normal Pero hay muchas Personas Que Después de una Operación O de un tratamiento Jodido O por alguna O por otro tema Tienen Dificultades Para El tema Del cuidado Personal De la ser Personal En la parte Educativa En su trabajo O para Interactuar Socialmente ¿Sí? Alguien que vuelve De la operación Etcétera Depende En realidad Física También O social Claro Entonces La terapia ocupacional Está basada En la participación En esas Actividades Significativas De la vida Diaria Perdón Especialmente Para Permitir ¿Sí? O para alentar Esa participación En esas En la participación En esas Actividades A pesar de que A pesar de Las deficiencias O limitaciones Que pueda tener La persona En su En el funcionamiento En su funcionamiento Físico O mental ¿Sí? Hay muchos Terapistas Terapeutas Ocupacionales ¿Sí? Que están Que tratan A Chicos A personas Con Alguna Condición De De las De las Tantas Que tiene El espectro Autista Por ejemplo El TEA Trastorno Espectro Autista No es una Sola Condición Obviamente Primero Está catalogado Como una Condición Y no Como una Enfermedad ¿Sí? Segundo Que hay un Abanico De No es No es una Sola No es Una sola Condición Un solo Trastorno Hay varios Muchos A veces Algunos Se complementan Entonces Son personas Que están O sea No solamente Hay muchos Que están tratando A muchos Chicos Y chicas Que tienen Que tienen TEA Los sacan Adelante Bastante Bien Pero Pero también Sirven Los Terapeutas Ocupacionales Hay Muchos Que Trabajan Junto Con Enfermeros Y con Kinesiólogos Traumatólogos Y otros Especialistas En Las clínicas De Rehabilitación ¿Sí? Las clínicas De rehabilitación Neurológica Las clínicas De rehabilitación De kinesiología De traumatología ¿Sí? Como le dije Cuando uno vuelve De una lesión O uno De alguna operación En la rodilla En la pierna En la cadera Después de una cirugía Acá Una legotomía Entonces A veces Se hace difícil El volver Al ruedo Y de a poco ¿No? Uno se va reinsertando Con la ayuda De ellos Es algo Muy importante Del trabajo Que hace Bien Entonces Bueno Bueno Ya son Ya es la 1.20 Seguramente No vamos a terminar La clase que viene A este PDF Así que bueno Vamos a dejar De grabar El campo ¿No?